Que existe como un tipo de consorcio ahí adentro, en los cuales están metidos los de informática, tanto el director departamental como algunos servidores para hacer este tipo de modificaciones en ciertos casos de usuarios. Estas son las declaraciones en entrevista exclusiva con Juana Nombre Ficticio, quien es funcionaria del Cereci en el Departamento de La Paz. En esta entrevista se conversó sobre un posible consorcio que existiría dentro de esta institución. La verdad es que no sabría decir quién es la mente maestra ahí, pero los rumores mencionan de que estarían metidos tantos directores, estarían metidos varios de informática y ciertos servidores, pero detallar con nombre quién es, se me es difícil. Nuestros servidores quedan activos fuera de ese horario y antes de ese horario y saliendo de vacaciones o con bajas médicas, siguen activos, siendo que el área de recursos humanos, el área de informática debería dar a conocer que nuestras personas físicamente no están presentes. Según informaciones a las que accedió F10, las siete personas que pudieron identificar algunos movimientos irregulares en la base de datos fueron desvinculadas. Entre los 20 destituidos también se encuentran las siete víctimas que han reportado lo sucedido con referencia a los trámites sin respaldos y sin que los mismos servidores hayan estado presentes debido a bajas médicas, otros por vacaciones. Ellos también se encuentran incluidos dentro de las desvinculaciones que se han dado el día viernes.